Hola muy buenas amigos, soy ChemaFoto, yo hoy os traigo algo super especial y que llevaba esperando muchísimo tiempo y es por fin presentaros Aperty, el software de edición para retratos, edición profesional de retratos y con una calidad increíble, está desarrollado por los amigos de Skyloom, son los mismos desarrolladores de Illuminar Neo que es el software que utilizo para editar todas mis fotos, pero es que ahora me han traído un software que es solo para retratos y la verdad que funciona totalmente independiente de Illuminar, por cierto, quiero dejarlo claro, de acuerdo o sea, es un software totalmente distinto, tiene otro ejecutable y ya os digo, o sea, tiene una serie de herramientas y una calidad de edición que no me esperaba para nada, es más, este vídeo no está responsabilizado, sí que os voy a dejar el enlace de afiliados abajo y merece mucho la pena que lo descarguéis y lo compréis porque tiene unas promociones ahora muy interesantes el vídeo que os he dejado de making of con Luceros y que está responsabilizado por Illuminar, este no, lo he hecho yo simplemente porque os quiero enseñar la interfaz y quiero que veáis cómo funciona porque me ha sorprendido muy, muy gratamente y quiero felicitar desde aquí el equipo de Illuminar por el trabajo que han hecho, yo estuve, como sabéis, en Azores con ellos me reuní con ellos ya previamente antes de ir a Azores dándoles feedback de qué es lo que esperaba yo de un software de edición pero en ningún momento esperé que me sacaran un producto en beta, esto es beta, todo lo que vais a ver es beta o sea, nadie más tiene acceso, solo unos cuantos como yo, iba a decir afortunado porque ahora me siento afortunado de tener acceso de verdad y somos muy poquitos los que podemos ver esto y os puedo enseñar esto ya de forma legal porque teníamos un NDA y la verdad que la gente de Apertise se la ha sacado entonces ya, os voy a enseñar un poquito primero la interfaz de Apertise, cuando abres Apertise vais a ver esto ¿de acuerdo? aquí funciona con proyectos, a mí me gusta más el sistema de catálogos pero funciona por proyectos que es lo que hace muchísimo software ahora mismo y yo tengo aquí ya uno creado, pero vamos a crear uno nuevo para que lo veáis, vamos a llamarlo test y aquí ya directamente pues podéis arrastrar las fotos que tenéis como tengo el permiso de Lucero para utilizar estas fotos, pues voy a arrastrarlas en este caso yo estoy arrastrando JPGs y Raus, podéis mandar solo Raus porque puede revelar Raus o JPGs o lo que os dé realmente la gana, o sea, bueno, JPG o Raus tampoco salgáis de ahí y venga, os voy a enseñar un poco la interfaz de cómo es, ¿de acuerdo? esta es la interfaz principal, una vez te deis las imágenes te en cuenta que tiene algunos fallos todavía, por ejemplo, yo puedo marcar una foto como favorita pero todavía no puedo filtrarla, no tiene todos los botones de información, o sea, le faltan cosas ¿vale? esto es una beta, es una beta y con la beta vais a ver que igualmente esto es una maravilla vamos a editar, yo que sé, esta foto, ¿vale? entonces en el panel tenemos los esenciales que es para revelar la imagen, ¿de acuerdo? y, pero tenemos aquí a la parte derecha a ver si puedo hacer zoom y lo podéis ver, eso es entonces aquí en la parte derecha tenéis una serie de acciones que podéis hacer, ¿de acuerdo? entonces una de ellas es que podéis poner presets, por ejemplo, yo tengo uno creado que es el preset de Lucero ¿vale? entonces tú haces clic en el preset y me lo va a ejecutar vale, entonces ahora esta foto ya está editada, ¿por qué? porque yo ya había editado esta fotografía antes y he creado un preset y se ejecutan los presets, la experiencia que yo tengo va súper rápido estoy con el portátil que es un M3 y estoy sin batería, o sea, sin car cable o sea, estoy tirando de batería directamente, ¿vale? y quiero que veáis un poquito como quedan estas texturas es una maravilla mirar el antes y el después pero esto es un poco trampa, vamos a empezar desde cero, ¿vale? así vais un poquito todo tenemos una cosa muy interesante es que puedes hacer masking de por personas, el background o el cielo entonces, por ejemplo, si yo cojo el background, que es en la parte de atrás todas las ediciones que yo hago solo aplicarán a las partes del fondo, ¿veis? le quita la temperatura y no molesta y además la selección es, yo diría que es alucinante o sea, es alucinante, la verdad que esta gente la ha hecho súper bien pero bueno, vamos a eliminarla, ¿vale? esta máscara vamos a trabajar con la imagen completa entonces vamos a lo que os interesa tenemos el típico de recortar según el aspecto ráceo que queramos o lo que sea tenemos el revelar imagen, ¿vale? que el revelar imagen, pues bueno, a mí me gusta mucho de iluminar que es como funciona el sistema de color, de iluminar me parece muy bueno entonces vamos a aplicar un poquito unas curvas para ajustar un poquito más a como me gusta a mí vamos a subirlo un poquito aquí un poquito aquí vamos a dar contraste, un pelín de contraste subir un poquito las sombras vamos a ir del antes y el después, bueno, ha ganado más vida, ¿no? que a mí me gustan las fotografías con bastante vida pero bueno, esto lo tiene casi cualquier programa y creo que veáis que también lo tiene, ¿vale? o sea, es como hace iluminar si os gusta mucho como el revelado de iluminar os va a encantar el revelado de aperty porque es básicamente lo mismo y veo que tiene la misma calidad pero aquí es donde empieza la magia, ¿no? es la parte de la carita que tenéis a la derecha del todo y aquí es donde primero de todo vamos a eliminar el blemish que es como las marcas que aparecen en cara yo como tengo la cara tan perfecta no tengo esas cosas como podéis ver entonces haces blemish removal y le puedes dar a tope y te va a quitar todo evidentemente igual esto es demasiado, ¿no? y como siempre lo he repetido en todos los vídeos creo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad o sea, y también dependerá a tu cliente, ¿no? yo creo que ya que le quite todo y me parece una única porcelana tampoco le va a molar entonces, bueno, se puede quitar un poco y vamos a quitar también las pecas a mí quitar las pecas no me gusta, ¿vale? y mantener detalles si le vamos a hacer así que no mantenga nada de detalles entonces, veis que queda horrible pero me encanta esta opción de mantener detalles porque es que realmente ha quitado las rojeces ha quitado las imperfecciones de granitos y de las quemaduras que tiene un poco de cara y me ha mantenido el detalle o sea, es que es alucinante de verdad o sea, me parece brutal o sea, brutal o sea, esta herramienta es mirar cómo ha mejorado esta foto solo utilizando dos sliders brutal, brutal y luego evidentemente igual me pasa con no hace falta no tener tanto los detalles podemos quitar un poquito más de blemish tenemos el skin smoothing esto es la única de porcelana de toda la vida a mí esta personalmente no me gusta mucho sí que podemos mantener más detalles si le damos a tope, ¿vale? ahora veréis que se ve el punto no dice no, pero es verdad muchas veces lo he visto esto esto, ¿no? que hay un editor edita la piel y dice no, pero mira si te fijas tiene detalles todavía sí, tiene detalles en los puntitos pero le ha hecho una limpieza de piel ahí que parece esto una única porcelana a mí el skin smoothing bueno, un poquito puede estar bien y para mi gusto siempre manteniendo los detalles esto es algo muy personal evidentemente cada uno edita como le sale de la DP luego tenemos corrección de color de piel y esto es a ver mirad que ahora lo que ha hecho es toda la cara y le mantiene la misma tonalidad de color entonces si os fijáis ya tiene aquí un poco de rojez y se la ha quitado a mí claro, no me gusta porque ella pues se había maquillado un poquito creo que es maquillaje o tiene un poco más de tono en las mejillas y se la ha quitado entonces a mí no me hace falta para esta foto pero para otras fotos que luego queremos hacer otro tipo de edición o que nos molesta porque se han maquillado fatal pues lo puedes eliminar a un bol perdón que le he hecho la skin smoothing lo puedes hacer a golpe de un clic o sea, con un clic ya hemos quitado el maquillaje entonces la fotografía pues te queda más plana sin este maquillaje que luego nosotros lo podemos añadir venga, lo vamos a hacer vamos a quitarle la tonalidad vale le hemos quitado la tonalidad rojez esta que tiene por aquí luego vamos a quitar los círculos negros que esto lo hace muy bien y a iluminar lo hacía muy bien y creo que aperté igual aquí yo sí que soy un poco extremo porque no me gustan o sea, lo veo algo muy feo entonces igual no a tope del todo pero lo suelo aplicar bastante a tope igual es demasiado perfecto pues vamos a ponerlo por la mitad o un poquito más luego otra herramienta que tenía iluminar que me gusta mucho es dar luz a la cara que a veces por el motivo que se nos queda un poquito más oscura entonces en este caso no porque la verdad que la he expuesto muy bien la fotografía entonces no hace falta pero pero lo que sí me encanta es el shine removal mirar la nariz vale mirar justo fijaros en el tabique de la nariz es una pasada es una maldita pasada me flipa me flipa ya era algo que hacía muy bien iluminar pues ahora esto lo tiene igual y mejor ven vamos a quitar los ojos esto es edición de retrato pura y dura podemos hacer locuras evidentemente pues como bueno primero quitarlo el rojo esto sería básico no quitar un poquito el rojez de los ojos a blanquearlos un poquito esto es demasiado y lo que me gusta es el eye enhancement esto sí que me gusta mucho a veces me paso yo también yo luego miro mis fotos y ostras Chema se te ha ido la olla un poco tío o sea los ojos parecen muy perfectos y podemos darle un poquito de flair al ojo si queréis a mí esto me mola pero bueno tenéis también la opción de cambiar colores pues mira vamos a ponerle color menta a ver si me ve ya que he hecho esto me mata que hay gente que edita y le mola hacer estas cosas a mí honestamente ella no tiene los ojos azules porque narices le va a poner los ojos azules que lo hace perfecto o sea lo hace perfecto pero no sé igual algún tono que es parecido al suyo porque puede haberte quedado muy oscura la fotografía pues vale pero no lo vamos a hacer en este caso luego tenemos edición de boca que podemos cambiar la saturación blanquea los dientes vamos a blanquea los dientes un poquito a ver si lo ha detectado bien los dientes vamos aquí venga zuma a tope creo que no ha detectado ah sí sí que lo ha hecho sí que lo ha hecho pero me pilla un poquito un poquito los labios esto igual lo pueden mejorar y subir el brightening bueno oye no está nada mal esto no está nada mal a verlo antes antes y después mirad cómo está quedando esta foto por favor y vamos a la parte de make up que aquí hay algunas cosas que me gustan mucho por ejemplo lo hemos quitado recordar que hemos quitado toda la rojez de los laterales pues le podemos poner un poquito de maquillaje esto es mucho va a ponerle un poquito un poquito solo un poquitín y podemos cambiar el tono a ver al tono no sé qué colores apply in make up esto está yendo un poquito lento a ver más rosado o más rojo no entiendo ah no tono más neutral no soy fan de estas herramientas no os voy a engañar o sea no es algo que yo creo que voy a usar nunca podéis hacer además que coja la nariz también tenéis aquí cheeks y cheeks and nose pero bueno no es algo que vaya a usar ¿vale? incluso puedes decir cómo de ancho quieres que salga cómo de alargado bueno y lo que sí que me gusta es el contouring contouring porque le va a añadir una sombra un sombreado mirad lo voy a poner a máximo ahora ¿vale? entonces ahora le ha quedado unas sombras y no sé esto es extremo de lo que acaba de añadir entonces vamos a bajarlo un poquito porque a mí sí que me gusta el contouring porque marca más las facciones ¿no? pero tiene aquí una opción que pone feather no sé lo podéis leer feather y esta opción lo que hace es que suaviza un poco el contouring entonces si yo lo pongo a tope ¿vale? y yo le pongo el feather se seguirá viendo pero lo suaviza alrededor ¿vale? un feathering no sé exactamente cómo traducirlo a español entonces yo normalmente lo que voy a hacer es ponerle un poco yo creo que hago así yo creo que hago así está bastante bien luego podemos añadir algo de highlights que es algo que se hace con maquillaje normalmente pues en este caso se lo podéis añadir de forma artificial me parece que queda horrible sobre todo si lo podéis al máximo potencia o sea pero si os fijáis he detectado perfectamente las zonas de la barbilla o sea la barbilla la nariz los pómulos la frente y luego si le das a feather lo usualizará ¿no? si lo ha usualizado si le pones el feather a tope teniendo el amount a tope no queda mal es más si le bajas el amount y le pones el feather creo que queda creo que queda muy bien además podemos poner eyeliner y lo que me gusta es que yo me esperaba que aquí me fuera a hacer una línea de color horrible y la verdad que es muy 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 sutil casi casi ni se ve yo incluso les voy a dar de consejo a los de Aperty que pueda la gente pueda ir extremo si quiere o sea yo siempre me gustaría que la gente tuviera el poder la libertad de ir a los polos extremos oye tú quieres ser extremo pues es extremo entonces aquí me he añadido color rojo espero que lo podáis apreciar y puedo ponerse de tonalidad más azulada o verdosa o rojito y puedes darle más glow que esto no sé exactamente que hace más brillo a esto ¿no? a ver si le dan brillo pero entonces se ve menos incluso entonces me voy a ponerlo más azulado le hemos añadido un poco de eyeliner bueno no está mal la otra herramienta que me gusta mucho también es el Eyebrows Enancement que es algo que viene también con Luminar Neo y va bien porque a veces las cejas es algo que me gusta porque a veces no se ven casi han perdido mucho entonces lo que hace es como que le añade más contraste le sube la tonalidad un poco entonces bueno un pelín yo creo que siempre está bien a ver el tema de los labios esta foto no es el mejor ejemplo del mundo porque ya ella tiene los labios muy carnosos y se los había pintado y se habría añadido brillo y tal entonces sí que podemos añadirle saturación que se ve muy rojo muy rojizo podemos cambiar el tono si queremos vale o podemos oscurecer lo que normalmente es lo que suelo optar yo que oscurecer un poco para que tenga un poquito más de contraste vale y y y no solo eso sino que además podemos retocar la piel del cuerpo y aquí aunque está desenfocado porque estamos disparando F2 vais a apreciar que me la deja vamos a hacer un poco de smoothing y vamos a mantener el detalle me deja más suave como más terciopelada y a mí me gusta a mí me gusta el efecto que da la verdad es es útil no sé si lo podéis apreciar es útil además si le vamos a hacer zoom he hecho que mantenga detalles al 100% vale podría quitarlo de los detalles bueno pues que pierda los detalles y veréis que entonces va a quedar muy terciopelado o sea va a quedar como veis empastado diría pero nada mantenemos los detalles gana muchísimo y luego tenemos la corrección de color de cuerpo entonces si le damos a tope en un principio debería mantener el color de piel pero la verdad que aquí no ha aparecido nada me ha afectado aquí en la mano creo no yo esto no lo tocaría vale ¿qué más tenemos en Aperti? en Aperti aparte de retrato de cara podemos hacer que la cara quede más delgada a mí estas herramientas no me gustan o sea voy a ser 100% honesto con vosotros no me parece bien hacerle esto a los modelos no me parece pero bueno es una herramienta que te dan haya tu haya tu decisión igual que puedes modificar los ojos o sea a mí me parece horrible evidentemente esto es muy exagerado yo entiendo que igual si a alguien le quiere subir un poquito además lo hace muy bien o sea nos vamos a engañar o sea ahora mismo le he hecho los ojos un poquito más grandes a ver el antes y después y nadie se va a dar cuenta pero me parece no sé a mí no me gusta ¿vale? es algo personal igual que puedes cambiarle la forma de la nariz hacer que se vaya para un lado que se quede más estrecha vamos a hacer la boca los labios cambiar la posición y no lo hace mal la verdad es que es muy raro ¿sabéis? porque me resulta increíble que puedo hacerlo vamos a mouth body vale claro un body aquí no es una foto de cuerpo entero no sé qué manera si le hago esto me va a estrechar ella me va a estrechar lo que no sea la cara no, no le va a hacer nada porque no detecta el cuerpo ¿no? tenemos el abdomen estas ya las probaré en una foto de cuerpo entero pero vamos me parece un poco no tengo las herramientas creativas que también teníais en Luminar Neo no están todas por ejemplo a mí me gusta mucho la de Enance AI que lo que hace es te separa el sujeto del fondo y te mejora el fondo subiendo el contraste y recuperando las altas luces y la verdad que me encanta esa herramienta además la utilizo casi siempre y aquí no la tenemos que es algo que voy a pedir ya o sea ya está en mi lista de cosas que tienen que añadir tenemos el Studio Light el Portrait Bokeh que no son herramientas que yo soy muy fan de ellas y son herramientas creativas que tú puedes añadir desde luego como si quieres añadir viñeteo a mí me gusta hacerlo in situ pero si quieres jugar con ellas porque mira oye yo que sé añadir un poco de viñeteo añadir un poco de grano pues me parece bien pero si tú tienes que hacer una foto high key hazla ya desde el principio si quieres una foto con mucho bokeh pues hazla como yo hazlo con 85 milímetros pues a F2 y cerca del modelo y entonces tendrás poco desenfoque o sea estará todo pero estará todo muy desenfocado pero añadirlo de forma artificial que sí que lo hará mejor o peor pero a mí honestamente no me gusta igual que añadir puntos de luz que eso también lo tenemos en Luminar Neo que de nivel creativo es lo que os digo que puede ir muy bien pero no es algo que yo personalmente voy a utilizar entonces luego por ejemplo de aquí podemos crear nuestros presets o sea yo podría apretar aquí y crear otro que sea Blue02 y lo guardamos y entonces a las otras fotos bueno primero de todo que podemos hacer Control-C Control-V y aplicarlo entonces esta foto ya inmediatamente tendrá los mismos acabados que la foto anterior en cuanto acabe de aplicarse ¿vale? espérate vamos a cerrar esto entonces la foto ya está editada o sea simplemente copiando y pegando o podemos ir a cualquiera de las otras imágenes ir a presets y aplicamos el de Lucero 2 que es el que acabo de crear ¿vale? y una vez aplicado el preset pues igual tienes que ajustar algo ¿no? pero esta fotografía para mí o sea ya está está casi finalizada es verdad que los colores no son exactamente igual porque supongo que la configuración de cámara no es la misma pero vamos a editando un poquito el revelado de la foto ya lo tendríamos y nada oye espero que os haya gustado mucho esta preview de Aperty por favor os dejo el enlace abajo para que lo podáis descargar comprarlo ahora estáis a tiempo de conseguir una muy buena oferta no sé si queda licencias lifetime cuando está este vídeo lanzado pero si no va a tener una oferta de dos años al precio de uno o sea vais a tener pagando dos años que son 200 euros vais a tener o sea pagando un año que son 200 euros van a dar un año extra o sea que por 200 euros vais a tener dos años de software no va con créditos no hay límite de imágenes a editar quiero dejarlo muy claro o sea tú puedes exportar todas las imágenes que quieras todas las imágenes que quieras y y ostras algo muy importante y que me han recalcado mucho la gente de Aperty se ejecuta todo de forma local en tu ordenador nada va a sus servidores nada se hace todo en tu ordenador o sea privacidad totalmente garantizada nada de sistema de créditos pagas mensualmente o anualmente y te olvidas de todo espero que os guste mucho cualquier duda o cualquier sugerencia por favor dejarla aquí abajo os leeré a todos gracias Gracias por ver el video.